Esta acción está fundamental en que su presión es arbitraria e irrazonable. Irrazonable y arbitraria porque fue dictada por fuera de las condiciones que la ley procesal establece para dictar presión. Irrazonable y arbitraria porque no existe sustento a alguno que le dé base de razonabilidad a una presión como tal y mucho menos a la presión que ha dictado la presión. La verdad es que uno va a proceder en el fondo porque independientemente de todas las pruebas que hay en torno a este proceso, independientemente de eso, están prohibidas la libertad por la decisión de un nuevo y ratificado por la Corte. A su salida de la audiencia, José Ramón Peralta, quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, se mantuvo en silencio. El ex ministro administrativo de la presidencia está siendo vinculado a una supuesta red que desvió más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.